De Buenafuente con Valero Que ya tiene notaría Yo soy Daniel Valero Y estos son los secretos de los poderosos En De Buenafuente Bueno, como les decía Les traigo un cuento buenísimo Sobre un diálogo que tuvieron esta semana en Brasil Los presidentes Gustavo Petro Y Nicolás Maduro A propósito del ahora ex embajador de Colombia En Venezuela, Armando Benedetti Ese mismo en el que ustedes están pensando El que se acaba de caer luego del duro escándalo Que tuvo por cuenta de la exninera De Laura Sarabia Pues resulta que Benedetti Se mueve siempre como muy por su cuenta No consulta muchas cosas Y eso estaba generando ciertos ruidos en Caracas No precisamente del lado de los colombianos Sino del Palacio de Miraflores Que es la sede de gobierno de Nicolás Maduro Pues resulta que esta semana Que hubo una cumbre de 12 presidentes suramericanos En Brasilia, la capital de Brasil Pues allí se dio una reunión privada Entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro Y sobre ese encuentro hay varias versiones Una extraoficial asegura que Maduro le dijo a Petro Que analizara la viabilidad De cambiar de delegado diplomático Así con torno diplomático Porque eso en palabras más castizas Así como las que usan ustedes Y uso yo cuando estamos hablando con los amigos Pues es como que le habría dicho que lo cambie Y otras fuentes simplemente señalan Que le expresó como las inquietudes Que se estaban generando por los movimientos Que hace Benedetti en Caracas El caso es que pues ya no está en el gobierno Salió, puede que haya sido coincidencia Pero bueno, el caso es que a Benedetti Se le reconoce haber ayudado en el restablecimiento De las relaciones colombo-venezolanas El otro cuento tiene que ver Con la cárcel de máxima seguridad De Itagüí Donde están grandes capos De las bandas y los combos Narcotraficantes de aquí, de Antioquia Del Valle de Aburrá De Medellín, en fin Pues resulta que el viernes El comisionado de Paz Tenía citado a todo el mundo Desde las 7 y 30 de la mañana Para comenzar un evento formal Donde se iban a presentar Quienes eran los voceros de las bandas Quienes eran los voceros del gobierno Para comenzar pues los diálogos Pero imagínense que esa vaina Se retrasó hasta las 11 de la mañana O sea, ustedes bajo el sol Chupando calor Desde las 7 y media Y se lo corrieron tres horas Por una razón Algunos de los asistentes Nos contaron Que allí había un abogado Que se llama Alex Morales Es una persona Que ha representado A los Pachelli Y a otras bandas Pero que no tiene Muy buena relación Con Danilo Rueda El comisionado de Paz Y resulta que Según las fuentes Danilo Rueda Habría dicho Que él no autorizaba El inicio formal del evento Hasta tanto este abogado No saliera de allí De la cárcel Eso finalmente se dio Él salió Y el evento comenzó Pero por supuesto Otros asistentes Dijeron que esto podría ser Una falta de respeto Contra los mismos juristas Sin embargo Pues Danilo Rueda Lo que quiere Es que esto le salga bien Y pues vamos a ver En qué resulta La negociación Bueno y otro tema Para no soltar Las cosas de gobierno Este gobierno Petro sí que nos tiene A todos corriendo Siempre con titulares Noticias y tal Pero bueno Lo bello de esta profesión Pues resulta que En la cancillería Comenzaron a hacer Unas pesquisas internas Que tocan al Como les decía al principio Ex embajador Armando Benedetti Pues resulta Que Benedetti Viaja siempre Al exterior Se mueve A veces lo hacen Vuelos charter A veces lo hacen Vuelos comerciales Por ejemplo esta semana Antes de que le pidieran Directamente su renuncia En un apartamento Del norte de Bogotá El ex embajador Estaba en Los Ángeles En el grado De uno de sus hijos Él de hecho Postió unas fotos Y tal Pero resulta que Al menos en teoría Los embajadores Deben informarle A la cancillería En este caso Pues el jefe Es el canciller Álvaro Leiva De cuáles van a ser Sus movimientos Para que haya Como una traceabilidad Y tal Pues resulta que Benedetti Quien ya le había Confesado Al colombiano Que no tiene Una buena relación Con Leiva O más bien Que es una relación Muy fría Pues nunca le informó Y obviamente Pues en la cancillería Dicen que esto Podría constituirse En una especie De irregularidad Y por eso Comenzaron Una serie De indagaciones A nivel interno Incluso El mismo Armando Benedetti Le mandó Un mensaje De texto A través de la aplicación Line A Petro Al presidente Diciéndole Oiga Que hace el canciller Contando a los viajes A donde yo voy Criticándome por eso Expresando su molestia Por este tipo De situaciones Pero pues toca ver Que arroja La pesquisa De la cancillería Pero pues Ya no es el embajador Bueno y para cerrar Este es un cuento Que está como un poco Alejado de la política Pero es que Es de esas cosas Paradójicas Todo el mundo sabe Que Gustavo Petro Fue opositor durísimo Del gobierno de Iván Duque Si o no E Iván Duque Obviamente es un opositor Durísimo Del gobierno de Gustavo Petro Pues resulta Que la abogada Piedad Martínez Se acaba de ganar Una demanda En el Consejo de Estado Un proceso Que duró Bastantes años Para que le fuera Asignada Una notaría Porque ella Presentó El concurso De méritos Y se lo ganó O sea Tuvo muy buen puntaje Pero la superintendencia Notaria De registro No le había querido Asignar esta notaría ¿Por qué es particular Esta situación? Pues imagínense Que la abogada Piedad Martínez Es la mamá De Daniel Palacio El exministro Del interior De la administración De Iván Duque O sea Un duro opositor Del actual gobierno Lo paradójico Es que como la superintendencia Es una oficina Que hace parte También del Estado Y del gobierno Pues resulta Que ahora le toca A Petro Y sus funcionarios En la superintendencia Darle una notaría A la mamá Del exministro Que tanto criticó Mientras que estaba En el gobierno Y de donde le llueven Ahora críticas Mientras que hace parte O liderazgo Del ejecutivo Aún no es claro Qué notaría Le van a dar Pero algunas fuentes Le dijeron A De Buena Fuente Que sería una notaría En Bogotá Donde se mueven Bastantes 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 cosas Solamente les doy un dato Recuerden que las notarios No se les pagan sueldos Sino que Tienen un porcentaje De acuerdo a los trámites Que pagamos los usuarios Cada vez que vamos A una notaría Y en Bogotá Se mueve Buena platica Bueno Estos fueron los cuentos De esta semana No olviden darle Seguir En sus plataformas De audio Para que puedan Estar enterados De lo que pasa O hacen los poderosos Mientras que ustedes Están haciendo otras cosas Y pues nada Nos oímos En ocho días Aquí en De Buena Fuente Cabo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!